¡Hola, Javibis! Soy Nadia Falak y hoy les traigo un nuevo review. ¡Tarán! Tal como les había prometido en el unboxing anterior, que fue el Telemah Lenormand, hoy tenemos un nuevo Lenormand de los grandes. Yo ya les decía en el anterior, si es que se lo perdieron, se los voy a dejar ahí arriba, que normalmente me gustan las barajas Lenormand pequeñitas. De hecho, solamente tenía barajas pequeñitas hasta que compré el Telemah y ahora el Golden Lenormand Oracle. ¿Por qué? Porque me tenté, porque son barajas preciosas y ya las quería tener de una vez por todas. Y además, en los interactivos suelo usar con ustedes y también con mis clientes privados dos o tres cartas de Lenormand mezcladas con tarot y con otros oráculos. Entonces, creo que es una buena inversión igual tener una baraja de las grandes. Estas son tamaño oráculo tradicional y no voy a compararlas porque no es necesario. Son de los Carabeo. Voy a abrirla desde allá. Y bueno, si tú tienes barajas de los Carabeo, de Arcano Books, de Gaite Daniel Ediciones, de... ¿Cuál más? Hay House, ¿ya? Todas esas casas editoriales tienen barajas de este mismo tamaño. Los oráculos, digamos. Los tarot no. Los oráculos son todos de este mismo tamaño. Y los Lenormand, del sistema Lenormand suelen ser casi siempre pequeños, pero hay algunas barajas que han salido en tamaño grande y son bastante bonitas, ¿ya? Esta es una de ellas. Es el Golden Lenormand Oracle de los Carabeo. Y no sale otro autor ni nada. Solamente la editorial de los Carabeo, por lo que veo, creo que no hay autor. Y aquí tenemos un spoiler. Son cartas con pan de oro. Me encanta. Es así en rojo la caja. Dura. Muy buena calidad. Tiene una cartulina negra por dentro. Una cintita para sacar todo. Y aquí está. Ok. Muy bonita la caja. Buena calidad. Aquí están las cartas. Llevamos a ellas. Y el libro. Golden Lenormand Oracle. Ah, aquí está. Ahí está la autora. Lunaea Weatherstone. Ahí está la autora. Que yo decía, ¿quién más? Bueno, ahí está. Entonces, las instrucciones de Lunaea Weatherstone. Las traducciones son por estudio RGE. Impreso por Wayman Book. Bueno, hay ciertas cositas ahí. Octubre del 2021. O sea, esto está impreso el año pasado. Golden Lenormand Oracle. Me voy a ir a la parte en español de inmediato, ¿ya? Casi todos los oráculos de los Carabeo traen varios vídeos más en el libro y los tarot también. Así que podemos buscarlo en español. Aquí está. Oráculo dorado de Lenormand. Esa es la traducción en el fondo. Les leo la introducción. Dice, en siglos pasados, cuando los amigos se reunían para pasar juntos una velada, las cartas eran a menudo un pasatiempo de interés. Las cartas y los juegos de azar, de corte refinado, eran un entretenimiento habitual, pero en algún momento del camino la sociedad descubrió que las cartas con las que jugaban también podían utilizarse para practicar la adivinación. Leer las cartas fue el nuevo juego de salón, una forma de incentivar los chismorreos y especular sobre los romances que llegaría a convertirse en la moda del momento, ¿ya? Hasta ahí no me voy a leer. Si quieren pueden leer el resto de ustedes. Le dan un screenshot. Pero me está costando un poquitito. Todavía estoy con la lengua complicada. Los que ya saben, estoy recuperando. Ya llevo un mes de la operación, pero sigo con ese problema y estoy en ese proceso. ¿Ya? Bueno, aquí están las cartas. El jinete es la primera. Si no has visto otra de mis reseñas de Lenormand, te explico. La baraja de Lenormand es un sistema de oráculo. Es como el tarot. Tiene la misma cantidad de arcanos, qué sé yo. Arcanos mayores, arcanos menores. Tiene cuatro palos. Esa es la estructura del tarot. El Lenormand tiene una estructura de 36 cartas siempre. Algunos traen cartas extra porque hay autores que tienen buena imaginación y creatividad y crean como cartas más extra. Pero en general las barajas Lenormand traen 36. Este dice 36 cartas. Así que se señala lo tradicional. Ahí dice 36 cartas. ¿Ya? Entonces, siempre van a tener las mismas 36 cartas los mazos Lenormand. A menos que el autor le agregue algunas extra. ¿Ya? Pero esas 36 tienen que estar para que sea una baraja de este estilo. De este estilo Lenormand. Y tiene una forma de leerse. ¿Ya? Eso se estudia. ¿Cómo? Puedes hacer un curso. Puedes leer tu libro y estudiar y practicar. Ahí cada uno como quiera. Yo un poco más adelante les voy a estar dando cursos. Todavía no. Estoy con los cursos de tarot. Con los dados astrológicos. Canalización. Estoy con eso aún. Pero desde ya les digo. Esto es algo que se estudia. ¿Ok? Porque siempre me preguntan. Nadie. ¿Cómo se hace? ¿Qué sé yo? Bueno. Se fijan que aparece cierta cantidad de información. Voy a ver la carta de las estrellas. Dice. Los nombres, sujetos. Esperanza, inspiración. Claridad, día divina, bendición, universo. Las características. Visionario, claro, puro. El tiempo, siempre. Influencia, energía, positiva. Carta de la baraja, seis de corazones. Ejemplo de parejas. Estrellas más torre. Objetivos ambiciosos. Estrellas más montaña. Inspiración bloqueada. Estrellas más libro. Esperanza secreta. Bueno. Eso es porque la carta que salga al lado de la estrella le va a agregar un significado diferente. ¿Ya? Es eso en el fondo. Y luego pasa a la siguiente carta. Esa es la cantidad de información que tiene de cada una. La verdad es que es bastante completo. Sobre todo si tú ya sabes leer. Aquí te da como un resumen o palabras clave que es súper interesante para tener como a mano. ¿Ya? Bastante bien. Y luego pasa a otros idiomas. ¿Ya? Muy bien. Vamos a abrir entonces este paquetito que trae plástico. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No quiero pasar a doblar las cartas porque a veces al abrirlo aquí. Y ya. Perfecto. Entonces tenemos una baraja que tiene el dorso con un ángel. Es como un querubín. ¿Ya? Tenemos un borde blanco que podría verse perfecto en dorado. Y esto es lo bello. Que tienen como puntitos dorados las cartas en el fondo. Voy a tratar de enfocárselos sin que les dé el aro de luz porque son bastante brillantes. Lamentablemente. No tiene nombre, título, nada. Pero si tú sabes, Lenormand, vas a saber que este es el jinete. Tiene el número 1 y tiene la correspondencia con la baraja francesa. ¿Ok? Voy a acercarlo para que lo puedan ver. Ya les dije el tamaño es... Tiene muy buena calidad la carta. Súper bien. Y el tamaño es tradicional, oráculo tradicional. ¿Ya? No es un Lenormand pequeño. Vamos a hacer un acercamiento. Ahí estamos viendo un poquito más de cerca. Para que vayamos pasando el flip through. Que sería como una por una. Y podemos observar mejor en detalle. Los voy a dejar observar así y luego las voy a mover para que no se refleje tanto el aro. ¿Ya? Pueden ver que aquí va el jinete. Bastante clásico. Bastante inspirado en la era victoriana también. También Lenormand está inspirado en esas épocas. Entonces suelen ser así. Y se ve como un parque detrás, un fondo, un castillo, etc. Es bastante linda la imagen. ¿Ya? Y el toque doradito en la carta. Muy como el Golden Art Nouveau. Por ejemplo, si yo trabajara con esta baraja y con el Tarot Golden Art Nouveau, se vería muy bonito, creo. Hacen un buen par. ¿Sí? La 2, que es el trébol, es bien simple. Está la imagen y todo doradito alrededor. Muy bonita la imagen. El barco. La casa. El árbol. Está súper como sencilla la imagen y elegante. El toque dorado le da un toque elegante inmediatamente. Wow. Las nubes. Este es uno de los que podría utilizar también para dar clases más adelante. Porque a veces uno tiene que mostrar las cartitas y es mucho más fácil con una baraja más grande. Que cuando tienes barajas más pequeñas. Esta es la serpiente. Bueno, ya saben que todo el fondo es haciendo doradito para no estarlos mareando ahí con el aro de luz. El 8 es aquí el ataúd. O el... La tumba sale también a veces, pero es más el ataúd. El ramo de flores. O las flores también aparecen. Aquí tenemos la guadaña. Que es como la hoz de la muerte. La escoba o el látigo. El látigo y la escoba también se llaman. Normalmente aparece como el látigo solito. Aquí tenemos búhos. Pero son los pájaros. La niña. A veces aparece un niño también. Digamos en vez de la niña. Y claro, hay barajas más modernas que han sacado dos niños. Dos mujeres, dos hombres, etc. Ya, pero esta es bien clásica. Trae las cartas justas. El zorro. Por ejemplo, uno de los más famosos es el Lenormand de Ciro Marchetti. Los años encantados de Lenormand. Algo así creo que se llama. Porque yo lo tengo en inglés. Y este es el oso. Y ese trae algunas cartas extra. Creo que tiene dos mujeres, dos hombres. Y tiene algunas otras repetidas. ¿Ya? Estas son las estrellas. La cigüeña. El perro. Sería bueno que no fuera tan brillante el acabado de la carta. Porque el dorado de atrás cuesta disfrutarlo así. O sea, yo lo veo maravilloso. Pero a ustedes les refleja el aro de luz. Entonces, si le hago la lectura a un cliente, también le va a pasar lo mismo. Le voy a mandar la foto y se va a ver reflejado la torre. Pero sí es una baraja muy bonita. O sea, para trabajar, de verdad, es como un lujito. Como digo yo. Este es el jardín. La montaña. Los caminos. Que hay harto detalle como en los paisajes. Los ratones. Esta es una buena baraja para estudiar, por ejemplo. Y también la de Telema. Que les mostré. La última que les subí. Son dos barajas excelentes para poder estudiar la normal. Puedes comprarte un libro o tomar un curso. Y con esos mazos podrías aprender muy bien. Porque está súper clara la imagen. Igual hay otros que tienen el nombre. Se hace un poco más fácil. Dice el corazón. ¿Sí? Dice el anillo. Y así te va guiando un poquito. Pero aquí igual la imagen habla por sí sola. O sea, es muy fácil de entender qué carta es. El libro. Algunos aparecen como el diario también. Pero para mí es el libro. La carta. Aquí está. The man. The gentleman. El caballero. O el hombre. Aquí la dama. La mujer. Muy inspirado en la era victoriana. Me gusta. Con estos vestidos grandes. Los corsets. Aquí tenemos los lirios. Diferente al ramo de flores. Los lirios. El sol. Miren qué lindo. Se ve así muy doradito todo. Aquí apenas se nota la luna. Tiene que ser la luna. Miren. Ahí está la luna apenas. Se ve re poco. Pero es la luna. La llave. El peso. Los peces. El ancla. Voy a tomar las dos. Siempre cuando voy llegando al final cuesta más tomarlas. Y la cruz. Súper clásico. Súper simple. Y muy elegante con ese toque dorado. De verdad. Me encantó. Me encantó. Es muy muy bonito este ejemplar. Muy contenta de haberlo adquirido. Ya vamos a estar haciendo lecturas con él aquí en el canal. Y por supuesto espero leerlos y leerlas en los comentarios. ¿Qué opinan? Esta baraja es bastante conocida ya. Las personas que manejan Lenormand seguramente ya la tienen. Ya la conocen. Porque no es una baraja nueva. Ya es bastante clásica. Así que cuéntenme sus opiniones. Cuéntenme cuáles son sus Lenormand favoritos. Si les gustó más el Telemann que vieron hace poquito. O este. O a lo mejor otro que han visto aquí en el canal. Tengo uno egipcio. Tengo uno que es como con toques más arabescos. Tengo otros más clásicos. Tengo también el de Ciro Marchetti. De los sueños encantados. Pero en inglés. Tengo uno de hadas. Hay un montón aquí para ver en el canal. Así que vayan a darse una vuelta. Siempre les dejo arriba algunos links. Para que vayan a ver reseñas relacionadas con este video. Y también. Si están desde el teléfono. Le dan clic al video. Se despliegan hacia abajo. Si quieren una lectura privada conmigo. Tienen mi correo en la cajita de descripción. Nadia Falactarot. Arroba gmail.com Ahí también tienen mis redes sociales. Pero la única forma de contactarse conmigo. Para agendar una lectura o terapia. Es a través de mi correo. Ok. Se los dejo eso siempre claro. Porque me tratan de hablar por todos lados. Y yo me marido. No alcanzo a contestar todo. Así que yo prefiero que me hagan el correo. Porque ahí sí seguro les voy a contestar. Ok. Y sin más que decirles. Me despido. Espero leerlos en los comentarios. Espero sus likes. Espero que se suscriban si es que aún no lo han hecho. Y nos vemos muy pronto por aquí mismo. En un próximo video. Mua. Bye. Bye. Gracias por ver el video.